Hola amigas como están todas bienvenidas nuevamente aquí a su página el sartén de Lucy espero que todas se encuentren muy bien me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes presentándole una más de estas recetas que quiero compartir con ustedes hoy voy a preparar un champurrado para estas tardes que todavía hace fríecito este para que lo compartan con su familia con los niños en la nochecita espero que les guste la receta vamos a comenzar aquí yo ya tengo piloncillo una barra de chocolate una rajita de canela masa leche tengo yo dos litros de leche esto es opcional si ustedes quieren usar leche entera o leche evaporada es al gusto de ustedes también voy a ocupar una una cucharadita de vainilla y litro y medio de agua que ya puse a calentar para ir avanzando en mi hollita que ya está comenzando a calentar le voy a poner de una vez la canela para que vaya a hervir y en cuanto esta comience a hervir y a disolverse vamos a seguir con lo demás voy a poner también de una vez las dos barritas de piloncillo para que éstas se vayan disolviendo aquí yo tengo litro y medio de agua que es lo que voy a ocupar ahorita continuamos en cuanto esto se disuelva para seguir con lo que el siguiente paso bueno amigos miren ya comenzó a hervir nuestra agua con canela y el piloncillo ya se disolvió bien el piloncillo bien ahora vamos a moler la masa con la leche yo compré medio de masa se la voy a ir midiendo poco a poco para que depende del espesor que vaya quedando nuestro champurrado casi se la va a llevar toda le voy a agregar un poco de leche como les digo puede ser que ustedes lo hagan de agua o de leche como ustedes gusten yo porque ahorita tengo una bolsa de leche que de la que todavía voy a traer y bueno que decidí hacer un champurrado en este caso yo voy a usar dos litros de leche y nada más litro y medio de agua voy a molerlo en aproximadamente yo molí medio de masa con un litro de leche este ahora se lo voy a agregar si lo vas a ir moviendo para que éste le voy a agregar ya se la voy a colar este es igual si gusta agregarse la directamente o colarla que luego de extraerlos como yo compré masa de la que está sin harina de la que todavía es sin amasar se queda un poquito de lo de la masa todavía los maíces los pellejitos y eso entonces para que no se quede lo colamos con un poco más de la leche mientras la caro la camarógrafa le mueve para que esto se vaya empezando a mezclar todo yo ya le voy a agregar los dos litros completos ya de la noche fue medio de masa dos litros de leche litro y medio de agua y ya de ahorita de que ya le agregamos la masa no vamos a dejar de estar moviendo porque ésta se llega a pegar y se empieza a quemar y va a saber feo entonces de una vez le voy a agregar la barra de chocolate en este caso si gustan pueden agregarle a esta cantidad que yo hice le voy a agregar una y un trocito de que tengo de por ahí de otra así hay otras con el mismo calor se va a disolver como la cantidad de champurrado que yo voy a hacer creo que requiere un poquito más de chocolate pero ya no lo conseguí voy a agregar yo una tablilla de este chocolate igual que es chocolate normal ahí se lo voy a echar vamos a dejar que hierva sin dejar de mover hasta que esto esté completamente mezclado y vamos a checar el sabor el espesor pero sin dejar de mover ahorita continuamos para ver qué tal va quedando nuestro champurrado miren le vamos a agregar un como lo de una cucharada de vainilla de esencia de vainilla para que quede rico y vamos ahora sí a dejar que esto comience a hervir y así vamos hasta que termine nuestro champurrado de cocinarse les muestro cómo va quedando y bueno amigas ya después de aproximadamente unos 40 minutos que ya pusimos dejamos coser ya nuestro champurrado a baja a flama bajita no no tan bajita ni tan alta y a partir de que empieza a hervir este le teníamos que estar moviendo constantemente para que no se nos pegara y no se nos quemara así que estuvimos moviendo y ahorita ya quedó miren una consistencia así no tiene que quedar tan líquido pero tampoco así tan 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 espeso tiene que quedar una consistencia pues así miren ok ya ya quedó si en este caso ustedes lo llegaran a preparar y les llegara a quedar un poco aguado le pueden agregar alguna maicena que tengan algún sobrecito de maicena de chocolate de preferencia para que no se esparzan los sabores este para que les espese un poquito porque a veces si lo llegan a preparar en la noche pues es imposible que puedan conseguir masa a esas horas si no este pues así le agregan tantita este maicena en muy poquita agua la disuelven y se la agregan aquí moviéndole para nada más para que espese un poquito más y ya este ya quedó miren ya quedó nuestro champurrado ahora lo vamos a servir para ya presentarlo y este ahorita les muestro vamos a servir nuestro champurrado miren así en una consistencia que quede así miren no les puedo explicar en qué en qué en qué etapa de la consistencia pero no tiene que estar tan espesa que no se pueda servir ni tampoco tan líquida y bueno amigas así es como quedó la receta del día de hoy este rico champurrado para compartirlo está en esta merienda ustedes lo pueden preparar en la nochecita o la mañana para el desayuno o la merienda lo vamos a acompañar con un rico pan de dulce y bueno buen provecho a todas espero que les haya gustado la receta del día de hoy le mando saludos a mi papá a mi mamá que se encuentran en el estado de hidalgo les mando un fuerte abrazo porque desde allá me echan porras este me da mucho gusto que al menos por medio de los vídeos este tenga contacto con mis padres les mando saludos a toda mi familia que me apoya a mi tía Aurelia que siempre ve mis vídeos a mis primas a mis familiares me da mucho gusto que me apoyen gracias este espero verlos en la siguiente receta y espero que me sigan visitando en mi página que sigan compartiendo y nos vemos en la próxima aquí en el sartén de Lucy que estén muy bien cuídense todos y hasta luego y